Vamos a avanzar un poco con nuestros sistemas de plástica y esta parte de heridas pues va de la mano con traumas prácticamente continuamos un poquito de tipos de heridas, heridas traumáticas y demás así que estamos en la misma onda tipos de heridas, limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias es una pregunta que suele venir, debe ser uno de los puntos más preguntados en realidad no es cirugía plástica, no, esto en realidad es cirugía general lo hacemos en plástica porque todo lo que es heridas se suele acumular dentro de un solo curso pero corresponde en realidad a cirugía general porque es común a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico a ver, las heridas pueden ser limpias, limpias contaminadas, contaminadas o sucias de acuerdo a su posibilidad de infección, ¿cierto? esto ¿qué cosa determina? la probabilidad de que la herida se infecte eso es lo que nos determina en principio las heridas limpias y limpias contaminadas son aquellas que se dan en un escenario de asepsia y antisepsia estas dos primeras de acá arriba, asepsia y antisepsia y ¿cuál es el lugar en todo el planeta donde hay más asepsia y antisepsia? sala de operación, ¿cierto? las salas de operación son lugares supuestamente aseptivos en cambio las contaminadas y sucias se dan lo que sucede acá es ya no hay asepsia ni antisepsia o bien que nunca lo hubo o en todo caso si es que había asepsia y antisepsia se alteró el protocolo se contaminó por algún motivo se infectó estaban en salas de operaciones y pues entró la mosca y no tenía botas, no tenía guantes, nada y bueno, cambió todo o sea ya no pudieron haber estado en un escenario inicial pero ya se alteraron los protocolos ¿ok? listo si tenemos claro eso empezamos con las dos de arriba hay dos tipos de heridas las heridas quirúrgicas propiamente dichas las que se originan en una cirugía y las heridas traumáticas las que son ocasionadas por una lesión vamos a hablar primero de las quirúrgicas que es la mayor parte de este cuadro dentro de las heridas quirúrgicas las heridas limpias son heridas que no tienen ningún tipo de infección ni inflamación ¿cierto? no hay apertura del tracto respiratorio gastrointestinal o urinario esta es la más fácil de todas se cortan primero que estaban en salas de operaciones segundo que abren la piel que no está infectada y no abren nada más no abren vísceras no abren intestino no abren absolutamente nada por lo tanto no hay ningún tipo de contacto con líquidos intestinales viscerales ni nada y ni siquiera orina nada entonces en resumen no hay apertura del tracto visceral no hay apertura de vísceras en general ni nada dice cierre primario o sea estas heridas no tendrían por qué infectarse así que las pueden suturar inmediatamente tranquilo ahí no suelen necesitar antibióticos no necesitan la herida es limpia ¿y por qué usan antibióticos a veces? hasta colistina artapenel le ponen ¿no? a veces porque bueno la herida estará limpia pero su conciencia está sucia ¿no? de repente no se han lavado las manos saben dentro dentro de suyo que le cayó una gota de sudor a su herida no sé como no lo calladito se te dan una semana antibióticos ¿cierto? linezolid con fotelicina bueno pero teóricamente no deberían usar antibióticos y aún si los usarán no va a reducir la posibilidad de infección o sea las heridas suelen infectar menos del 1% 0.5% es la tasa de infección y así usarán antibióticos eso no debería aumentar si es que la herida es limpia si se infecta más es porque algo está pasando en esa sala de operaciones ¿cierto? algo está pasando en sus protocolos de asepsia no depende de todos los antibióticos listo y eso una vez preguntaron cuando la tasa de infección vino una se tiene una pregunta si la tasa de infección de heridas limpias ha aumentado en un hospital ¿qué tienen que hacer? bueno tienen que verificar dentro de las preguntas no había no había lavado de manos verificación ni nada y lo que se suele hacer es isopago de las manos de los cirujanos al azar después de la pero ¿cómo se verifica eso? hacen al azar después de en la sala donde están lavando todas las manito y de pronto alguien así al azar les agarra doctor venga por acá y les pasa un isopo en las manos ya lavadas y actúo salvan al laboratorio esperan resultados con orreas entonces conclusión no se están lavando las manos entonces tienen que hacer todas las medidas pero si no no tienen como demostrar es isopago no solo de las manos pasan isopado por todo por el instrumental quirúrgico los guantes mismos ¿qué tal si los guantes han venido contaminados ya desde su fabricación? ¿cierto? entonces todo se tiene que revisar no debería este es uno de los patrones de vigilancia de las heridas quirúrgicas no deberían infectarse si aumenta su tasa algo está pasando bueno las heridas limpias contaminadas dice cirugía el segundo el segundo tipo cirugía con apertura del tracto respiratorio gastrointestinal o urinario y hay apertura visceral abren vísceras pero al abrir esas vísceras el contenido de esa víscera primero que no sale masivamente por ahí que una gotita saldrá algo chiquito y segundo que son líquidos que no están infectados suelen ser cirugías programadas la mayoría de veces no solo cirugías programadas sino cirugías en las cuales las vísceras que cortan están no inflamadas no están en el escenario de ibis hay apertura visceral pero esas vísceras están sin inflamación y suelen ser cirugías programadas en el cual tienen todas las medidas y todos los cuidados para que lo que corten no se diseminen o se abran o chorreeros ¿cierto? ejemplos el ejemplo clásico es la colesistectomía la colela por colelitiasis el ejemplo que siempre se da ¿qué vísceras están cortando? el conducto cístico ¿verdad? al cortar el conducto cístico están exponiendo la luz del conducto cístico que tiene gérmenes pero no sale un montón de bilis ¿cierto? de hecho antes de cortar le ponen sus clips está todo controladito no había colesistitis el cístico está normal tampoco va a ser limpia porque ya abrieron una glicera entonces limpia contaminada ¿ya? puede que estén abriendo una una vía urinaria ¿cierto? pero no había no había pilonefritis no había nada están cortando una tráquea pero esa tráquea estaba limpia no había tráqueitis estaba todo controladito son heridas limpias contaminadas son heridas programadas les he comentado en la fase teórica en la primera vuelta que ya lo volvemos a repetir ya rapidito en Schwarz aparece como ejemplo típico ahí una colectomía programada incluso entonces no depende de qué tipo de bíscera puede ser el mismo colon pero si están en una cirugía programada se supone que tienen todo protegido y no van a permitir que el contenido intestinal se diseminen cavidad ni toque la piel ¿cierto? entonces si estamos en una cirugía programada con todos los cuidados una resección de colon programada sin complicaciones no está en vólvulo no está en diverticulitis simplemente lo estaban sacando porque de repente tiene muchos divertículos y ya de señal lo voy a sacar ¿no? entonces esas son limpias contaminadas las resecciones intestinales con sus anastomosis respectivas ¿ok? listo la tasa de infección ya es un poquito mayor las contaminadas que están abajo las heridas contaminadas ya son heridas en las cuales hay violación de asepsia y antisepsia ya no hay asepsia y antisepsia se alteraron los protocolos ya se contaminó les cayó sudor a la herida es muy frecuente ¿verdad? ya malogró todo gran contaminación del tracto digestivo y gran contacto con orina o bilis infectada o sea ya hay contacto con itis con itis con líquidos infectados ya sea una apendicitis una colestititis una diverticulitis lo que sea ¿ok? listo entonces hay apertura visceral hay apertura visceral estas visceras están inflamadas y hay contacto o sea hay diseminación de contenido intestinal puede haber perforación incluso de repente está perforado y eso hace que se contamine la herida ¿cierto? y finalmente están las heridas sucias la más fácil de todas porque dice olvídense un ratito de lo que es heridas traumáticas lo vamos a recordar luego cirugía con criterios clínicos de infección o perforación de vísceras en el cristiano estas son las peritonitis si hay peritonitis ya sea por pus o heces estamos ante una ante una herida sucia ¿ya? listo entonces arriba heridas limpias no hay apertura retrovisceral en las heridas limpias contaminadas se abre la viscera pero esta no está inflamada las contaminadas se abre la viscera y si está inflamada o tiene diseminación importante de líquido infectado y las sucias son pus heces todas las peritonitas por pus por heces ¿ya está? listo por supuesto que las sucias son las que tienen más riesgo de hacer infección de herida operatoria ¿ok? si ponemos ejemplos así rápido nada más de costado ejemplos de lesiones las heridas limpias por ejemplo una una arniotomía ¿no? una arniotomía una arnioplastía una abdominoplastía de cirugía plástica una mastectomía que no está infectada por supuesto ¿no? una mastectomía una tiroidectomía etcétera cualquier procedimiento en el cual no hay apertura de bíceps estamos hablando de bíceras importantes ¿ah? no, pero estoy cortando el conducto mamario no, pero eso no es no es una bícera hueca mayor ¿no? el el alivio contaminadas las las colesistitis las colesistectomías perdón colelap colelap por colelitiasis disculpe colelap por colelitiasis en el cual no hay itis ¿ya? en tercer lugar abajo las contaminadas una colelap por colecistitis aquí sí aquí hay una colecistitis y abajo están las peritognitis ¿ya? ahora en realidad depende del grado de colecistitis ¿ah? el para que sea contaminada porque si es una colecistitis aguda en sus primeras horas de evolución al cortar el cístico ¿están diseminando contaminación? no, pues es como una apendicitis congestiva ¿no cierto? las colecistitis las apendicitis en sus estadios iniciales en sus fases muy agudas cuando sobre más aún si la base del apéndice o el conducto cístico están completamente sanos ¿qué sería? limpia contaminada la limpia contaminada arriba por ejemplo apendicitis congestivas colecistitis agudas calculosas agudas pero muy agudas de las primeras horas de evolución pueden ser limpias contaminadas porque abrir el cístico abrir la base apendicular no genera una proliferación vaginal importante ¿cierto? ya está listo esto es con las heridas quirúrgicas el uso de antibióticos es lo voy a poner de moradito el uso de antibióticos en estos casos depende del tipo de herida y hemos dicho en la limpia que no necesita antibióticos la limpia no antibióticos no debería la limpia contaminada ¿qué tipo de manejo antibiótico necesita? profilaxis profilaxis antibiótico profilaxis ¿qué es la profilaxis? antibióticos antes de la cirugía durante la cirugía y máximo 24 horas después como máximo una buena profilaxis no debería pasar más de 24 horas de antibiótico la contaminada algunos hay tendencia a usar profilaxis de hecho en algunos manuales van a encontrar que dice profilaxis las recomendaciones más grandes de guías grandes de guías mayores recomiendan de todas maneras ya tratamiento antibiótico porque reduce la tasa de infección de las heridas entonces si bien en algunos lugares van a encontrar que podría usarse profilaxis desde contaminadas y sucias se prefiere antibiótico terapia ya no es 24 horas de antibiótico ¿no es cierto? son más días y dirigidos a gérmenes ya específicos del concepto de tratamiento por lo menos 3, 5, 7 días dependiendo de la patología que se esté tratando ya no son 24 horas ¿ok? muy bien esto con el tratamiento antibiótico y la probabilidad de infección de heridas es más alta a medida que avanzamos ahora eso es con las heridas quirúrgicas las heridas traumáticas las heridas por trauma dado que todas las situaciones traumáticas todas 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 99.99% se dan en un espacio por decirlo así sucio ¿no es cierto? siempre ponemos el ejemplo nadie se hace un corte en la frente en la sepsia de antisepsia ¿no es cierto? a menos que antes de caerse digan me voy a caer así que se desinfectan se pasan alcohol limpian el piso le pasan este ácido muriático dando para desinfectar y luego recién se cae eso no es posible ¿no es cierto? como eso no se da una herida traumática nunca va a ser ni limpia ni limpia contaminada ¿cierto? por eso lo mínimo que es una herida traumática ya sea un corte una fractura abierta cualquier tipo de lesión una laceración una herida por abulsión todos 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 son lesiones por lo menos contaminadas por eso donde encuentran herida traumática solamente acá y acá ¿cuál es la diferencia? uno de los criterios más importantes es el tiempo ahí en contaminada dice heridas traumáticas recientes y en sucio dice heridas traumáticas no recientes ¿cuál es el tiempo que suele usarse como punto de corte? 4 a 6 horas 4 a 6 horas listo entonces contaminada menos de 4 a 6 horas sucia más de 4 a 6 horas y así está descrito en el tiempo ¿cierto? así lo escribe que ¿qué otro criterio tiene además del tiempo? o sea de considerársele las las condiciones de la herida la herida contaminada es aquella herida que tiene poco tiempo de evolución pero que además el tejido no se encuentra desvitalizado o sea tiene un buen tejido dentro de todo ha sido bien manejado lo encuentran ahí medio rosadito con cierta irrigación entonces con tejido o cal le ponemos o sea que está en buen estado el tejido en cambio en la sucia ha habido una lesión pero ya encuentran piel esa piel negra que a veces aparece alrededor de las heridas piel necrosada y hay un daño tisular puede haber justamente focos de isquemia pérdida de partes blandas cuerpos extraños tierra vidrio se encuentran todos fluidos ahí contaminados etcétera entonces tejido desvitalizado entonces no depende solo del tiempo sino de las condiciones de la herida si viene una herida que ocurrió hace una hora media hora diez minutos si quieren y la encuentran con tierra sucio con barro encima con la piel negra no va a ser contaminada ¿no cierto? es sucia por las características del tejido del cuerpo extraño que está ahí lo manejan como una herida sucia ¿ok? la y bueno por supuesto que se tienden a infectarse más las heridas cuanto más sucias las mordeduras las mordeduras tanto de perro de gato de humano de todas son heridas sucias sucias de hecho la mordedura humana es una de las más contaminadas es una de las más cochinas que hay ¿cierto? más que la de perro más que más que la de gatito el pobre perrito las muerde y le hacen la culpa la tasa de infección de las de perrito son no es muy alta la de gato es un poco más y la de humano si es de brava es la más fea de todas entonces todas las mordeduras en general son sucias ahora en general las heridas sucias sobre todo las sucias no deben suturarse de forma primaria por eso es que las heridas de perro por perro por mordedura no se suturan ¿cierto? lo recomiendan no suturar a menos que sea en carita o en lugar particular pero en general las heridas sucias no deben suturarse de forma primaria ya sea la herida traumática mordedura de perro una herida con tejido desvitalizado o la herida quirúrgica la herida por peritonitis generalizadas y demás no se solía suturar ¿cierto? eso está cambiando un poquito ya se está suturando hay recomendaciones que dicen suturar pero para efectos del examen si le dicen cómo se maneja la herida de una peritonitis debe dejarse abierta para cierre ¿por qué intención? por tercera intención y eso es lo que vamos a ver en la parte de abajo listo entonces la sucia no se sutura es la que más infecta está sucia de mordeduras se cierra por cierre terciario otra por tercera intención ya está muy bien los cierres por primera intención abajo está primera segunda de la intención ¿por qué se caracterizan? se aproximan los bordes de una herida limpia mediante sutura grapas telas adhesivas u otros cualquier medio que les permita afrontar unir los bordes ¿ok? listo para que se dé la cicatrización entonces se afronta lo más pronto posible y pueden hacerlo porque es limpio sobre todo en heridas quirúrgicas estamos hablando de heridas quirúrgicas porque la herida traumática nunca es limpia es contaminada y en el caso de heridas traumáticas pueden suturar justamente las heridas contaminadas pero previa limpieza heridas quirúrgicas cuando son limpias limpias contaminadas y heridas traumáticas cuando no son sucias en general cuando hay condiciones de afrontamiento no hay infección el tejido está en buen estado listo por segunda intención es cuando hay cicatrización espontánea se cubre de una costra se cicatriz espontáneamente la herida ya que se aproximan los bordes de la herida por procesos biológicos de contracción o sea sigue el proceso normal de una buena cicatrización de hecho los bordes están tan alejados que a veces no hay que cosas suturar es imposible suturarlo no es un tema de infección simplemente no no se puede una quemadura de segundo grado por ejemplo necesita cicatrización por segunda intención no van a suturar una quemadura es una herida es un tipo de herida por fuego pero no la van a suturar entonces necesitan que se cicatrice solito las escoriaciones las abrasiones en general solito cicatricen no suturan nunca y por tercera intención cuando se cierra una herida después de procesos de cicatrización por segunda intención o sea cuando está así todo feo contaminado aquí no se nota mucho pero hay cuerpos extraños con tejido desvitalizado y demás esperan que se lo curan lo lavan lo lavan lo lavan espera que genere tejido de granulación el mismo que se forma en la segunda intención y cuando ya hay condiciones lo suturan así es un cierre diferido cierres o suturas diferidos ¿ya? listo ¿qué más? ¿qué más debemos recordar de esto? en el tema de las perforaciones de las vísceras es una pregunta que siempre les les suele meter en problemas si a mí se me va a confundir las perforaciones mínimas perforaciones mayores una perforación mínima de cualquiera fuera del intestino del duodeno hay uno y león colón cuando se perfora de forma mínima ahora depende de qué cosa sea mínimo ¿no? ¿cierto? para no sé para para ustedes de repente mínimo puede ser un milímetro de lesión para mí mínimo puede ser tres centímetros es mínimo no pasa nada por poner una por demostrar que es relativo pero en general cuando el examen les pone perforaciones mínimas de una víscera de mínimo tamaño se refiere a que la perforación que le han hecho no ocasiona salida masiva de contenido ¿cierto? entonces ¿qué pasaría si es que la pregunta clásica que dicen durante una colesistectomía laparoscópica por una col de litiácea ¿hasta ahí qué es? limpia contaminada ¿cierto? accidentalmente se perfora mínimamente el colon voy a llamarlo frente al colon ¿qué será? ahí está entonces si perforan de forma mínima puede ser una agujita a eso voy el concepto de perforación mínima si bien no dice el tamaño ni nada suele referirse a esa palabra mínima a que pulsaron pero no hay salida de contenido al menos no masivo ¿ya? entonces las perforaciones mínimas en general no alteran no llegan a volver sucia ni contaminada una herida se mantiene siendo una herida limpia contaminada ¿dejo entender? a eso vamos para eso era importante que recuerden que las limpias contaminadas no tienen salida masiva de contenido intestinal incluso si es que fuera de colon ese es el objetivo de quienes preguntan así como perforación mínima vamos a practicar en el banquito ¿ya? ahora si dijera ya una perforación mayor se perforó el 20% del colon obviamente de ahí si está saliendo un montón de líquido ese ¿cierto? eso si ya contamina o incluso lo pone sucio así que por ahí va la cosa y finalmente otro ejemplo durante una exploración de un abdomen agudo se hace una laparotomía ¿ya? y no hay heridas no se encuentra ninguna vísera inflamada se procede al cierre ¿tipo de herida? limpia ¿cierto? porque no ha habido apertura visceral ninguna vísera la han abierto han hurtado solamente a explorar abrieron cerrado ¿debería infectarse? no tiene por qué infectarse esa herida ¿ya? es una herida limpia si no han abierto ninguna vísera sigue el concepto que vimos al inicio heridas limpias muy bien y vamos a cerrar con esta parte que es sencilla con los tipos de hilos y suturas en cirugía ya saben que existen suturas absorbibles y no absorbibles ¿ya? las suturas absorbibles son aquellas que se absorben puede ser una semana o un mes en cierto tiempo mientras las no absorbibles son las que no se absorben ahora puede llegar a absorberse en algún momento después de 50, 60 de repente 100 años puede absorberse todo se degrada mucho poco o mucho tiempo pero se termina degradando ya así que en algún momento se va a absorber solamente que es súper tardío y un tiempo a veces mucho mayor que la edad del paciente que el tiempo que va a vivir la persona entonces ya hemos quedado en la fase en la primera vuelta aquí acuérdense sobre todo cuáles son los no absorbibles ¿cierto? ¿cuáles son los no absorbibles? la seda el algodón algodón o su primo el lino ¿cierto? el acero quirúrgico el nylon el poliéster y el polipropileno son los clásicos no absorbibles seda seda negra o simplemente seda el algodoncito el algodón no se absorbe sino más a pesar de que es un tejido orgánico ustedes ven sus mantos de paracas ahí todavía después de miles de años en peritos y está pudriéndose de repente bajo la arena en el mar y sigue ahí el manto difícilmente es de difícil degradación el acero el nylon el interpefiscal el poliéster y tocan sus jeans su jean también va a demorar la vida desaparecer su jean y el polipropileno que es el clásico porque de ahí sale el material de las mallas ¿cierto? las mallas para la cirugía de lich para stopa para naicos para todos usan mallas de polipropileno ¿ya? listo no se absorben o en todo caso demoran toda la vida en absorberse ¿ya? listo la seda sobre todo en algún momento podría terminar absorbiendose sobre todo por procesos proteolíticos pero igual demoran un montón y el resto cadgut cadgut crómico cadgut no crómico cadgut simple cadgut platinado poliaglactina ácido polividicólico bicril monocril poliacril caprofil polidexanona pds etc 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 todo el resto de hilos son tarde o temprano absorbibles listo a pesar que parecen plástico no son plásticos del todo se absorben y lo otro que deben recordar es entre naturales y sintéticas las que son más poquitas son las naturales que cada vez son menos cada vez son menos naturales el cadgut intestino de gato la seda de gusano algodón y al acero se le suele considerar natural porque bueno es un elemento un elemento químico hierro más estaño listo entonces acuérdense las no absorbibles y las naturales que son poquititas todo el resto es lo contrario y luego de las ventajas y desventajas de los tipos de suturas existen suturas monofilamento y existen suturas multifilamento ¿cuáles son las suturas monofilamento? ejemplo el nylon el nylon el mismo polipropileno que tiene una sola fibra única liso y las multifilamento las que están trenzaditas por ejemplo la seda por ejemplo el vitril el mismo poliéster etcétera son ya hilos trenzados tienen muchas hebras ahí tienen un montón de ventajas y desventajas las más importantes giran en torno al hecho de que si infecta o no infecta las heridas leemos la más importante acá ¿cuál era? las monofilamento tienen menos impurezas que permitan el asiento de gérmenes por lo tanto infectan menos menos las heridas en cambio las multifilamento al estar trenzadas al estar muy dobladitas tienen más riesgo de infectarse porque alojan más cantidad de gérmenes entre sus fibras mayor riesgo de infección ¿ya? ¿listo? eso es lo más importante el resto ya es la parte estética cuál se maniobra mejor eso no les van a preguntar aquí el tema es ¿se va a infectar o no se va a infectar? eso depende de los filamentos que tengan ¿ya? no olviden que el material ideal para suturar piel es el nylon ¿cierto? el nylon suturas monofilamentos eso sí aun cuando no les venga en el examen no suturen por favor por favor hace poquito de recibir a alguien en una emergencia con la cara saturada con seda y no puede ser se vienen con nylon no importa es invisible no es invisible eso no importa después cuento un buen un buen punto simple puede ser hasta mejor que uno subdérmico invisible y todas las cosas que a veces nos gusta hacer ¿no? pero la seda es muy maligno para suturar piel en cuero cabido lo pueden usar porque está oculto pero en carita en el resto del cuerpo usan el aire al cuero no sé que la seda es más barato pero para atender era un niño todavía entonces tienes que desaparecer eso es medio ya muy complicado y los tipos a la derecha tipos de sutura o sea tipos de puntos hay puntos simples puntos continuos puntos en cruz Sarnoff Colchonero Lembre Jonel etcétera etcétera lo que vamos a recordar es que no se debe usar puntos continuos eso sí se ha preguntado hace mucho tiempo no se debe usar puntos continuos cuando hay tensión de tejidos ¿se acuerdan cuando creo que veíamos la cirugía de Bassini por ejemplo? las cirugías de McVeigh que hay alta tensión ahí nadie se le ocurriría hacer un punto continuo entonces es un suicidio entonces no debe hacerse cuando hay tensión no va a ser en tensión de tejidos cuando está muy tenso ¿ya? los puntos cruzados en X o cruz lo que generan principalmente se usa más para hemostasia de tejidos esa X lo ponen para controlar sangrados importantes cuando ya pues están poniendo puntos 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 en cuero cabelludo sobre todo ¿no? a ustedes les tiene que haber pasado que ponen puntos y sigue sangrando sigue sangrando y le han puesto 10 puntos en un centímetro y sigue sangrando entonces quitan todos los puntos le ponen uno cruzado y se olvida tranquilo no pasa nada nadie les va a decir nada está correcto lo más importante acá es que recuerden el tema de la inversión y eversión de bordes los puntos de Sarnoff y Colchonero son puntos que evierten los bordes los bordes de la herida quedan hacia afuera de vertidos mientras los puntos de Lembert son aquellos que invierten los bordes hacia adentro ¿cuáles de estos están indicados en sutura intestinal? los de Lembert no solo se llaman Lembert sino los puntos de Lembert y con L casi abajo está ¿no? puntos de Lembert con L invierten los bordes en sutura intestinal entonces se usan puntitos que inviertan bordes y en Sarnoff Colchonero los que inviertan y finalmente las jaretas las jaretas imaginantes que usan cuando hay perforaciones viscerales o en bolsa de tabaco listo ¿cuál es la dirección de la intestinal intestinal de la anastomosis? Lembert y Conel estos dos de acá ¿cuál es la dirección ¿cuál es la dirección ¿cuál es la dirección de la anastomosis? ¿cuál es la dirección Gracias.